El Bernabéu puede tocar, Sneijder también puede tocar Guti, Sneijder, el balón está dentro, golazo del holandés, golazo del holandés, Sneijder coloca el 2-0, Sneijder vuelve a marcar un golazo, su cuarto tanto en la liga, 23 de la segunda parte, golazo de Sneijder, Real Madrid 2, Unión Deportiva Almería 0. Pues está claro que Sneijder es un gran lanzador de faltas y los equipos van a tener que tener mucho cuidado con estas circunstancias, no hacer faltas al Real Madrid al borde del área, ya sé que es complicado pero es que fíjate, te mata, en cuanto tiene un poco de distancia para que el balón le pueda caer después de pasar la barrera, fíjate que golazo acaba de conseguir de nuevo. Golazo, golazo, golazo de Sneijder.